Pero esto aquí nos está jodiendo todo. Sí, vamos a ver porque igual no, ¿eh? No, esto lo va a ir a la cintura. Muy bonito, muy bonito, pero déjate de rollo. Nos está jodiendo todo el traje, la silueta, la cintura, a tomar por ruto. Aquí no vamos a convencer. Ya lo haremos cintura. Como estaba, a la cintura le vamos a pasar. A la cintura lo vamos a apasionar, a la cintura y ajo. ¿Y la por detrás? ¿Ves? Ah, sí, mira, es que está... Está hecho justo para esto. Claro, porque tiene la escuadra, claro. Vale. Puedo mover todo esto. Y de aquí le da para la foto. A la derecha. A correr. No da para mí, no da para mí, no da para mí, no da para mí, no da para mí. Un momento, un poco. Ahí está, tímidamente. Ideal. Ahora sí que sí, ¿no? Ahora, tira el fotocallum. Ya han tirado toda la foto. ¡Al fotocallum! Eso, te voy, no te preocupes. Uy, no quiere entrar. Voy a poner el contero. Aquí hay que poner el verde, ¿no? Sí. Más o menos. Vale, ahí está. ¿Has hecho tus cositas? Sí. Vale. Vale. Pues si necesitas que se muda, dale tú las indicaciones. Yo no lo tengo. No, eso suena muy raro, eh. A ver. Vale. Ya sacamos el cuerpo entero, tío. Lo malo es que el cuerpo entero... Y esto ya se acabó. Estaba sin abrir, ¿verdad? Está muy poco abierta. Está abierta debajo. Debería de ir. Sí, está abierta, pero... Pero... ¿Han cerrado? No, no está abierta. Ah, vale. Pero que como es más... ¿Quieres cerrarlo, dices tú? No, no, no. Que a mí me gusta que a veces se le den grabados todo lo blanco por ahí. Sí, que sí, que no, no. Si, de la que va a ir. Ah. Me falta el trabuco, el caballo y el campo, eh. Sí, el verde ya te lo ha puesto detrás. No te quejes. Bueno, el campo ya lo tengo. El verde ya lo tienes. A ver, mira cámara, sí, en plan... Aquí estoy yo. En plan torero. Torero. En la poste. Ay, súper guay. Ahora imaginas que tienes el trabuco y así un asa tipo bon. Para luego ponerte al matasete justo detrás. Tipo bono, no tipo moderno. No, tipo bono así. Así, exactamente. Para luego coger el ramón y acoplarla con el croma y que quede así chulo, ¿sabes? Ay, guay. Guay, guay. ¿De perfil total? Ajá. O sea, bien, pero mal. O sea, mal, pero bien. Vale. Chachi. Ay, qué bien. ¿Por qué? Porque fuera la palanca. Vamos a acabar. Tú me dices, eh. Vale. No, ahí perfecto. Perfecto. Voy a llegar. Está brutal, súper genial. Aquí estás. Tú me dices lo que quieras. ¿Cuántos cajitos? La pistola. ¿Qué es lo que te puedo hacer? Sí, ahí. Esto puede ser. ¿No hay Jones, no? ¿Ahora haces así? ¿El pito de la pistola hacía así? Sí. ¿Alto alantino? Ahí, 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 tío. Te veo muy a la americana haciendo así de la otra. Así no puede que se le cae el fulminante del tabuco. Eso no lo puede hacer. Tú sabes que eso no existe, ¿no? Eso sí que es pura ficción. Ahí, ahí estás, tío. Impresionante. Ya estamos disfrazados. Ahora todo lo queda. Ahí, ahí, ahí. No, ahí está. El castellano es así por el lado. Está aquí. No, no, no. No, no, no. 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 Así sí no, no, no. ¿Qué, qué se llama? Hostia, se aquí queda súper bono ahí. Aquí. Perfecto, ahora haz así como el funda no te lo haces Perfecto, bueno, bueno Guay, guay, guay Es que directamente estás en el personaje Ven aquí tú, mata siete Venga, que te voy a decir cuatro cosas Ya tenemos el programa, damos las palabras y venga Venga, que ya está la cosa Esas estructuras son de la vida, de la vida Y no de la vida Y sin que el traje rondeño Permitir ya tú pronto O que la finalidad con trajes de... El amatero El traje campero El traje campero 3.0 3.0 El traje campero El traje campero Un traje campero Para el traje campero Para el traje campero Porque maneja mi marcado Y ahora en la de mi Debería tener un mecanismo, tipo como Iron Man, que fuera así, y le saliera de la mesa de curro. Me da la bomba ya. Es más o menos eso lo que queremos juntos. Oye, espera un segundo. Total, total. Ya está curro aquí. Me da bien el teléfono. Vuelta la vuelta. Vuelta el remito. El remito de la barquilla, tío. En plan moruldín, casi, tío. Por lo menos. Está en la barbilla. Las zapatillas, tío. Es lo más cómodo del número 0. No, no, no. No, no. ¿Hasta más? Bueno, conmigo. Venlo, allá. No, no. Pero que a veces va. Gracias por ver el video.